Cuando terminé de hablar en este video me di cuenta que puede ser que tal vez no tiene mucho sentido lo que digo porque solo planeé sentarme frente a la cámara y hablar. Entonces, si no tiene mucho sentido, una disculpa. Pueden apreciar mi pared borrosa de cosas. Si empiezas a perderse lo que digo, por allá. Solamente estoy dando una opción para que tenga un poco más de entretenimiento este video. Qué gusto verlos, aunque ustedes me están viendo a mí. Es muy incómodo esto de tener una clase o intento de conversación con una cámara. Pero bueno, nadie más me quiere escuchar hablar de libros, así que la cámara y la internet machine tendrán que ser. Hoy vamos a hablar de Si no despierto, de Lauren Oliver. Había escuchado que Lauren Oliver es una escritora muy buena y en especial su trilogía de Delirium, creo que se llama. Y me emocioné y dije, wow, sí, qué padre, trilogías. Y decidí leer Before I Fall, que su título español es Si no despierto, siendo este su primer libro, que lo hizo en el 2010. Lo publiqué el 14 de febrero. Creo que cometí un grave error porque ya no quiero leer Delirium. Sé que dicen que son muy buenos, pero ya no quiero leerlos. Si no despierto, es una historia sobre Sam, si no me equivoco. Ella lo narra. Sam y sus amigas son la imagen que siempre ponen en las películas gringas, ¿no? De las chavitas bullies en prepa. Súper populares y súper mean. Ella es parte de estas chavitas y tienen un accidente. Ella se muere, pero revive su último día siete veces. Estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Leí este libro yo creo que en unos tres o cuatro días, tal vez más. No sé. No es la clase de libros que leo, ¿no? Ver el lado de esa clase de personas. Pero dije, bueno, está bien, nunca leo de esto. Voy a leerlo, a ver qué tal. Lo comencé a leer y yo esperaba leerla con sus amigas. Bueno, leerla. Todas en el carro. Literalmente yo imaginaba eso. Todas en el carro yendo juntas a la escuela. En el almuerzo. Y ella siendo cruel con otra gente. Y teniéndole miedo a la gente. Eso era lo que yo esperaba. Eso me topé. Lo cual no me gustó. Muchas críticas dicen que la gente lo sigue leyendo, a pesar de que es algo muy predecible en sí el libro. Para saber qué decide Sam. Pero yo realmente no quería saber qué decidía. Simplemente quería terminarlo. A mí no me gusta dejar libros incompletos. Entonces lo terminé por eso. No me conecté con ningún personaje. Identifiqué muchos personajes con otros. Entonces lo sentí como que así. Si no tiene amor. Tiene relaciones en general. Las chavitas salen con raza. Muy superficiales. Este es un libro superficial. Nunca te aclara la escritora que viene siendo Sam. Que bueno, hasta cierto punto es convencible. ¿Por qué lo vive siete veces? Por lo menos yo no lo encontré el por qué. No sé cuál de las dos es. Espero que yo no lo haya encontrado, que realmente sí esté ahí. Si ustedes lo leyeron, y saben por qué son siete veces, me encantaría que me dijeran. Porque tal vez así puedo entenderlo mejor. Y me pareció que ella pudo haber conectado mejor lo que iba aprendiendo. En el segundo, tercer, cuarto día, va conociendo a las personas. Ay, me iba a caer. A sus compañeros de la escuela. Y va entendiendo a más gente. Creo que solamente salen en la escuela. Ahora que lo pienso. Bueno, hay una fiestilla. Pero son con la gente de la escuela. Obviamente. Porque es un libro sobre prepa. Ella no aprovecha. Yo siento que no aprovecha lo que aprendió el día anterior. de las otras personas. Cuando perfectamente puedo aprovecharlo. Solo de una persona. Mi palabra final para este libro es... Yo creo que este es una clase de libro que para mí no fue necesario tener en mi conocimiento. Pude perfectamente seguir mi vida sin haberlo leído. Y no me habré arrepentido. No es que me arrepienta de leerlo. Está bien. Lo leí, ya sé qué tal. Me arrepiento de haberlo leído antes que la trilogía de Delirium. Porque ahora ya no quiero leer la trilogía de Delirium. Por más maravilloso que es. Realmente me gustaría ver sus opiniones. Si a alguien le gusta, me gustaría que me dijeran por qué les gusta. Y eso es todo. Hoy intenté una iluminación nueva. Y un lente diferente. Si tienen alguna preferencia de algo, me gustaría que lo mencionaran. Creo que esta iluminación me gusta. No estoy segura puesto que no he visto el video. Pero me gusta como se ve aquí así. Tengo mi plan de subir por lo menos un video a la semana. No tengo confirmado. Así que todos los lunes o todos los martes. Esperemos que eventualmente lo pueda programar. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Ya saben que estoy en Twitter. Ahí lo dejo al final de la pantalla y a parte de abajo. Creo. No sé. Lo voy a pensar aún. Estoy en Tumblr. Y ya. Y en YouTube. Esos son. No sé. 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 ¡Gracias!